Página 176, un nuevo tipo de gráfica. Número 1, en la lección anterior trabajaste con la siguiente tabla y en grupo propusieron algunas maneras de graficar los datos. Y ahora nos van a decir cómo se hace. Primero, el inciso A nos dice que veamos la información del recuadro para completar la siguiente tabla. Dice, el punto medio de cada intervalo se calcula así. Punto medio es igual al límite inferior del intervalo, lo cual ya sabemos y ya vimos que es el valor más chico, más el límite superior del intervalo, que es el más grande, entre 2. Aquí nos dan un ejemplo, 1,30 a 1,90 se suma, se divide entre 2 y nos da 13.45 y la frecuencia se mantiene. Luego nos piden completar los demás intervalos, yo les voy a decir ya la suma entre 2. En el segundo sería 289, entre 2 nos da 144.5. En el tercero, 309 entre 2 nos da 154.5. En el cuarto, 329 entre 2 y nos da 164.5. En el quinto, 349 entre 2 y nos da 174.5. Luego abajo tenemos la gráfica con la estatura de los grupos de segundo A, que es la información de la tabla que llenamos aquí al último. El inciso B nos dice que con los puntos medios y las frecuencias se hizo la gráfica que se muestra aquí. Verifica que los puntos medios, aquí en el eje horizontal, coincidan con los que calculaste. Y bueno, simplemente hay que comprobar, este primer valor no aparece en la tabla, ahorita nos van a explicar por qué. Luego tenemos 134.5, el que ya nos habían mostrado, luego 144.5, luego 154.5, 164.5, 174.5. Y luego un valor más grande que no aparece en la tabla, también nos explican más adelante. Bueno, vamos a la página siguiente. Página 177, tenemos un recuadro que nos dice cómo hacer un polígono de frecuencias, es decir, como esta gráfica. Dice, se trazan dos ejes perpendiculares, es decir, que se cortan este y este. En el eje horizontal se ubican separados a distancias iguales los puntos medios de cada intervalo. Y en el eje vertical se colocan las frecuencias respectivas. Bueno, vamos a verlo con la gráfica que hicimos antes. Aquí está, en la horizontal, los puntos medios de cada intervalo, lo que vimos antes. Y en el vertical, las frecuencias. Luego dice que se localizan los puntos que tienen como coordenadas el punto medio de cada intervalo y la frecuencia respectiva. Es decir, estos puntos. Aquí tenemos este intervalo y la frecuencia o las veces que tenía. Aquí también este intervalo y el punto, aquí este intervalo y la frecuencia, se deja el punto, etcétera, etcétera. Luego dice, al inicio de la gráfica se agrega un punto que tiene como abscisa o X el punto medio anterior al primero. Sabemos que estos son nuestros puntos medios. Este fue el primero. Uno anterior sería 124.5. Porque este es el primero y van sumándose 10 en 10. Aquí 124, 134, 144, 154. Así que lo dejamos aquí. Y dice que la frecuencia es igual a 0. Es decir, las repeticiones, las veces, las personas están 0 aquí. Aquí se deja. Luego dice que al final de la gráfica se agrega un punto igual que tiene como abscisa o si en el eje X, el punto medio posterior al último, en este caso el último fue este. Eso fue lo que les dije en su respectivo momento, que este punto no aparecía en la tabla. Eso es porque se agrega ya después con la frecuencia en 0, que es lo que nos dicen aquí. Posterior al último y frecuencia igual a 0. Fue lo que pasó. Estos no estaban en las tablas, pero así se agregan, así se hace la gráfica. Y luego dice, se unen los puntos con segmentos de recta, así, trozos de recta. Aquí está, listo. Ahora pasamos con lo siguiente. El polígono de frecuencias muestra los resultados de una competencia de salto de longitud entre los alumnos de segundo A y segundo B de una escuela. Los datos están agrupados, es decir, los números 100, 120, 140, etcétera, son los puntos medios de los intérvalos respectivos. El inciso A pregunta, ¿cuál es la amplitud de los intérvalos? Estos nos dijeron aquí que son los puntos medios. ¿Sí? De los intérvalos respectivos. Vemos que va de 20 en 20. 80 y 20 son 100, 100 y 20, 120 y 20, 140 y 20, 160, etcétera, etcétera. Pero yo diría que comienza, por ejemplo, de aquí, de 81 hasta 100, son 19. Luego de 101 a 120 son 19. 121 a 140 son 19, etcétera, etcétera, etcétera. El inciso B, ¿cuántos alumnos de segundo A participaron? Tenemos que sumar todas las frecuencias que están en la gráfica naranja, porque son las personas que están participando. Aquí son 6 más 8, más 14, más 15, más 2, más 1, más 1, más 3, son 50. Y de segundo B, hacemos lo mismo, ahora con la gráfica verde. Aquí hay 4, acá otros 4, acá 8, acá 17, acá 9, acá 5 y acá 3. Así que sumemos, 4 más 4, más 8, más 17, más 9, más 5, más 3, son 50 también. Inciso C, ¿qué grupo logró el salto de mayor longitud? Fue el grupo A, ya que está la gráfica anaranjada y vemos aquí que la distancia de 240 fue alcanzada 3 veces, sí, porque acá son 3 personas que alcanzaron esta distancia de 240 y en el segundo B, que está de verde, ninguna persona llegó a esa distancia, está en ceros aquí. Inciso D, ¿qué grupo tuvo un mejor desempeño? Bueno, ahí yo respondí que el A. Preguntan por qué. A pesar de que se ve un tanto parejo la participación, porque aquí por ejemplo ganó el A, tuvo más personas con esta distancia, aquí también le ganó, tuvo más personas que lograron esta distancia, aquí también ganó, aquí le ganaron, aquí le ganaron, aquí le ganaron, le ganan, pero acá gana 3 veces con la distancia más larga, que es lo que cuenta, digamos, si es una olimpiada, una participación, aquí ese grupo ya tiene 3 personas que estarían en primer lugar, habrían ganado el primer premio, los primeros 3 lugares, digamos, y los siguientes lugares ya están en el B, porque ya están más bajos, sí, la distancia ya no la alcanzaron tan alta. Así que esas son las respuestas que tengo para esta página, vamos a la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!